Llegamos gente, bueno, no hemos llegado aún, pero ya está. Llegamos a la entrada. Ya viene ya la que nos faltaba. Estábamos sontos. Pero por ahí viene ya. Vamos a esperar, ajá, porque estamos aquí como escondidos. Miren, es que ya llegamos aquí a una glorietita. Muy bonita, por cierto, mírenme. Ajá. Con el menú ahí viendo. Y aquí está Alex todo triste porque no ha comido y tiene hambre. Tiene una gran hambre, pero grande. Ya anda viendo la comida en el aire así. Y la Wendy aquí, no le voy a decir qué está haciendo. Allá viene. Ay, ya no vio. No me grabé. Vaya gente, hoy sí, ya pedimos. Ya estamos aquí ready. Ella está sacando. Ya te voy a enseñar lo que traía. Enseñando su bikini. Preséntate aquí porque no te hemos presentado. No te conocen aquí. Hola chicos. My name is Selena. Mi nombre es Selena. Y hoy me voy a un cava. ¿A quién le quiere mandar un saludo? A su mamá. A su mamá y a su papá. No. Sí, yo pensaba que estaba diciendo mandenle un saludo. No, a vos. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. ¿Y qué le va a decir? Que lo quiero mucho. Que amarra el chucho. Y a Cocolito y la tía. Cabal. Yo veía eso. Ustedes lo veían. Yo también. La verdad es que ya conocí a esta par de belleza, chicos. Están chulas. Ya ven ustedes que... Ay, no, que fea, que fea. No, me está bonita. No, si no chulean. Yo no sé. Le dan paja a uno, va. Ay, que seca. No, hijo. Si nos hizo Dios, ¿qué le damos a seca? Exactamente. Aunque tengamos para chiches y nalgas. Selena para presidenta. Voten por ella. Viva la S de Selena. Vaya, miren, aquí está ya Alex. Bien cómodo, ¿ve? Que no se ha puesto el hilo todavía. Anda, sacalo. Ese te vas a poner, ¿ve? Ese te combina. Y este también, ¿ve? Pero como hay solo cosas disparadas. Ah, de ese tenemos. ¿A dónde lo compraste? El Brademen. Miren, ella acaba de comprar. Es que yo solo voy de shopping. Mira, ahí está Calvin Clay. Mira. Mi hermana, es que cuando yo me voy de compra... Imagínense que venía para acá y se pasó a ella de compra primero. ¿Por qué no nos llevaste? Pues sí, ese es lo peor de todo. Este chorcito, o sea, ustedes saben. Está chivo. Bye, Orlando. ¿Y usted? ¿Su hilo? Su tanga. En el caso no, Dios uso menos tanga. Es que está muy... No, ya nos vamos a ir a cambiar porque ahorita, miren. Ay, señora, ahí le compré una manta. Vaya, miren. Y le compré una mantita. Es que medio cosita. Y dice, una navideña. No, le digo, tengo como 20 de navidad. Una normalita. Una normalita. De fruta bonita. Para envolver las tortillas, bicho. ¿No? ¿Qué más, pues? ¿Va? ¿Qué más? Bye, miren. Ahorita nosotros aquí estamos también pensando si nos cambiamos, si no nos cambiamos. No, es que ahorita ya pedimos porque traíamos hambre. Y... Vamos a esperar que nos traigan la comida. Mira, miren, aquí está bien rico. ¿Se pueden los tren, bichas? Vamos a grabar un TikTok. Más o menos, vaya, bicho. Vamos a ir a grabar TikToks, así que estén pendientes ahí en las... En las cuentas. Cabal, yo solo ese me puedo... Pero bueno, nos vemos. Sigan viendo este video. Vaya, miren a la niña. Ya se vino a hallar un columpio. Lástima que ahorita está acabado. Hay un gran solazo. Sí. Pero vamos a ir a ver por allá. Miren, ahorita está algo solo porque es día de semana. Pero me imagino que los fines de semana sí se ha de llenar. Aquí están más glorietas. Miren. Qué hermosura. Mira que hay más... Aquí hay más bancas, a ver. Y más sillas. Para con vista al mar. Sí. Miren. Ay, no, me dio como... Qué miedo ver para abajo. Mira que chivas las casas. Dice Orlando... Dice Orlando que esas casas les recuerdan como Acapulco, dice. Porque así se ve allá. Las residencias. Mira, para estar allá, vea. Creo que es bien chivo el que está ahí. Bueno, la verdad, todo... Ajá, todo se ven súper bonitos allá. Qué tranquilidad hay aquí. Vaya, miren. Ya nos trajeron la comida. Así que... Ah, bueno, a Alex le quedaron debiendo, va. ¿Qué te quedaron debiendo? El Chimol. A todos. A todos. Ah, pues ya... Ya lo van a traer. Sí, allá lo traen ya. Me la como antes. Y nadie se entera. Es una canción. No, vaya, miren. Ahí está lo que pidió cada quien. Ahí están los Chimolitos. Sí. Gracias. Bueno, entonces ahí está lo que pedimos cada uno. Buen provecho. Bueno, gente. Javi vemos. Ya comimos. Y ahora ya vamos. Sexys. Ya vamos a perdernos, vamos. En busca de... Del malecón. Dijeron que había un malecón ahí. Un acceso que baja. Y la piscina salada. Un acceso que baja para abajo. Exactamente. Está claro. El Orlando, ve. Ya se ve turista hoy, ve. Sí. Hoy sí se ve. Ajá. Ya va a quedar por ahí. Ajá. Miren, gente. Allá ya vieron aquellas mansiones que están por allá. Allí vivía yo, pero me aburrí de vivir ahí, la verdad. Ya ven, aquí nos hubiéramos estado también. Anda buscando el mejor spot para grabar. Jacqueline, creo que vamos a venir más seguido por aquí. Sí. Mira esto por la... Y aquí, cuando vos regresas... Ajá, ya está la ducha ahí. Para no llevar toda la sal para allá. Ahí dejas la sal, te la lavas. Sí, para abajo. Miren, si de repente me ven hacia una mala cara es porque el sol me da de frente. Sí, mira aquí estas cosas. Estamos en el desierto. Uy, ajá. Fue la bien grande, va. Sí. Vamos a ver allá, ¿qué onda? Ajá, sí, ahí se acaba la playita, ve. Ah. Y mira, Orlando me estaba contando que por ahí hay como un tobogán. Mira, ahí va, ve. Eh. Y aquí está bajando ahora a la playa, ve. Enfócalo ahí. Qué chivo, miren el tobogán ahí. Ahí va, ahí. Quisieramos saber para dónde lleva el tobogán. Ahí va, mira, por todo eso. Y hasta pasa así por abajo, mira. Ahí hay como un tonelito, ve. Ve ahí, salí, ve. Eh. Pero a ver a dónde llevan. Yo siento que me han apretado. Pero no tiene agua ni nada de eso. No, no. Vamos a ver cómo te tiras. Ay, allá está la playa, ya. Pero yo no veo la piscina aquí. Porque dijo que ahí está el malecón y allá está la piscina. Ah. No le prestas atención a la comunicación de los panes. Allá hay una piscina, mira. Y allá llega el tobogán. Pero no, ajá, no tiene agua ni nada. Miren, ahí va el tobogán. Y llega a llave. Ajá. Allá ve. Allá a la piscina. Pero como que no está funcionando. Ajá, eso está ahorita fuera de. Y aquí seguimos en este malecón. Supongo que eso también es porque están arreglando, va, decía. Sí. Porque van a ser mejoras aquí. Así que sigamos caminando. A ver a dónde nos lleva. Vamos, vamos. A ver dónde nos lleva este caminito. Llegamos a una como primera parada, ¿verdad? Sí. Del malecón. Esta es. Miren. Ajá, es que este es el malecón de para allá. Sí, para allá. Y allá está la playa. O sea, cabal para bajar. Si quieres bajar a la playa. Ah, para esta. Por aquí es para ir a la playa también. Ah. De 8 a 6 p.m. De 8 a 6 está abierto. No comer, Orlando. No comer, dice. No comer. Ni tomar. Y aquí. Ah, y aquí es el acceso a la playa. Uf, ahí todavía faltan graditas. Y miren, allá está. Ya, Jacqueline, mira aquella, va bien chiva. ¿El qué? Aquella como, eso. La casa. Sí. Está súper chiva. Sí. Y ahí se podrá ir a quedar uno. Sí, va. Miren, gente. No son presidencias, solamente a... También son Airbnb. Ajá. Todo. Más de caché, ¿no? Ajá, sí. Lo mejor de lo mejor la playa, gente. ¿Quién más opina lo mismo que yo? Y ahí andan aquellas que van a ser un ticotón. Ahí están ellas, a ver. Posando para la foto. Ahí anda Orlando. Ya se metió, ve. Uh, y era tiempo. ¡Salude! Llegamos, ¿sí? Qué miedo aquí. Aquí debería... Sí, aquí debería de hacer uno. ¿Ves? Mirad, dejó las olas así. Bonito hasta aquí. Miren, ve, aquí sí está fuerte. Las olas. Ahorita no va. Cuando vienen, miren, de repente golpea con fuese y... Y allá anda la familia Cangrejo. ¡Son Cangrejo! Allá van. Se escondieron por allá. Allá va otro. Allá andan varios. No. No, ¿por qué no llegas todavía? Seguimos caminando. Sí, caminando. Vamos a ir a ver allá más arriba cómo está. Es que la Wendy anda grabando shorts también, así que vayan a ver. Vean ahí los shorts y vean también en el TikTok. En el TikTok la Wendy sube. Digo la Wendy porque ella es la que tiene la cuenta. Ella sube los shorts ahí. Miren, ahí anda grabando. Este otro spot de fotos. ¿Y así va a ir? Ay, sí. Miren, allá está todavía la tele tomándose fotos. Y los más chistosos saben qué es. Yo me he tomado como dos fotos. No, no. Pero en realidad no me gustan, siento yo. No las voy a publicar, pues. No, ninguna. Qué triste. Ya no me gusta la tele. Qué triste. Miren, lo ve. Cómo quisiera poder posar así como vos. Espérate, es que se ve oscuro porque estás a contraluz, pero. Es que mira, yo les veo contando, va. Que yo, antes me gustaba tomarme fotos. Me tomaba miles de fotos. Hoy me he tomado quizás como dos fotos. Igual no me gustan. ¿Por qué? Entonces hoy ya no me gustan, no sé. Me tomo fotos y como que ya no puedo posar para la foto. No, yo le voy a dar clases, hermano. Sí, por favor. Pero vamos a dar clases, le vamos a poner ricas y sabrosas. Es que quizás es por eso, va. Sí, o sea, les faltaba. O sea, la piña en el grupo. O sea, que les pusiera ahí el flow. Cabal. La actitud que me tiene que dar aquí. Los ánimos y todo, cabal. Pronto cambio de look para esas dos menores. Espérenlo. Primero cambio de traje de baño porque creo que solo esto me ven siempre. Pero es que me gusta, me gusta ese traje de baño. ¿De tantos que hay allá? Sí, tengo varios. Y solo a este le doy y al manga larga. Solo a esos dos últimamente, solo a esos me ven. Pero ni modo es lo que hay. Escóndelo así, ven. Es que esto no es a prueba de agua. Por si se me moja. Miren. Vaya gente, ya vieron el escondite secreto de Alex. Lo bueno es que justo te estaba enfocando a vos. Vaya, ¿se van a tomar fotos o no? O seguimos. Sigamos entonces, vayan. Pues la es que hoy sí ya está. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Vaya, tírate y lo vas a traer. Vos que sos el amante de los mariscos. A mí me encantan los mariscos. Ay, pensé que le iba a caer a Orlando. Bueno, miren, aquí ya vamos. Nos adelantamos un poquito. A acabar. Uy, me asusté el niño. Ahí está la piscina de agua salada. Yo nunca me he metido a una piscina de agua salada. No, ni yo. Miren. Y justo hoy que se vea. No puedo. Cabalo y no puede. Y no, por eso así fue que se llevó a alguien una vez y se murió. No, pero no fue en esta. No, pero en una piscina de estas. No en esta, pero en una de estas. Ay, no, hermana, mira. Ay, sí, esto es tan bubre. Ay, me asustaba con pupú. Tan alegre que venía ahí tan triste que me voy. Pues sí, aquí ya terminó. Como no, sí la enfoqué. Hasta la que estaba chuca. Hasta con caca, gente. Ay, que aquí hay otra. Vaya. 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 Vaya, miren. Allí para allá está la playa El Palmar. Allá era playa, ¿qué? Playa Tami. Atami. Y esta es playa El Palmar. Miren qué bonito. Dice la Wendy que sí está como bien azulita el agua. No, hombre, pero hoy es bien tarde y quema. Este sol horrible. Así que vamos a ir a ver la piscina. Bueno, llegamos otra vez a donde comenzamos. ¿Qué tal el paseo, Alex? Súper cansado. Nos vamos a ir a meter ya a la piscina porque, ay, sí, ya hace falta. Ahora, despierta la mujer que en mí. No, no, espérate. Yo no sé. Tengo un punto de caramel. Tengo un punto de todo. Libre soy. El alma que llevo de... Libre soy. Libre soy. Este alma. Ya se va a caer, ve. Y por fin llegamos a donde quería llegar. Mi visa. Vienes para allá, dale zoom. Espérate que no me sirve. Espérame, vale. Vamos a enfocar así casualmente la piscina, va. Enfocamelo como que, o sea, así como que me están enfocando a mí, pero enfocarlos ahí. Ojo me interesa. Así como... Ay, se fue. Ay, se fue. Qué triste, Alex. Bueno. Ahí vienen las chicas que se estaban tomando fotos, ve. Con un perrito. Hermana, pero ya grabaste un momento. Vamos a meternos ahí, pues, y ya. Vaya, métanse. ¿Métanse por aquí? Ay, no, yo ya quiero un café, hermana. Métanse por aquí. Una pesadilla o algo. No me importa que haya mucha gente. Ajá, vaya. Vamos aquí, ve. Ajá. Y yo ni me quité de la arena. ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo quitar? Y si él ya se pone feo, tú me lo haces bonito. Aquí es el paraíso de la visa, por favor. Estamos dando la carita a todos los que vean este video. Sí. Todos, hermana. Todos a conseguir su visa. Quien no la consigue es porque es bruta, hermano. Ay, no, mira, enfoca allá. Enfoca allá. Mira, que es el hombre garañón, hermana. Rubio, narizón. Y ni sabe. Si es narizón, ustedes ya saben. Y ni sabe dónde estás enfocando. No está. Bueno, TikToks, fotos. Descanso. Descanso. El que quiera. Orlando, tírese. No, no, no. Qué remitido. Ay, yo dije que no me iba a mojar el pelo, pero quizás sí, porque qué calor. Qué calor. Orlando, espero que le haya gustado. Pero no ando. Que el que le gustó, sí. Espero que le haya gustado. Si no han atendido, va. Dígale, reclámenle. Pero aquí estamos para atenderlo. Oigan, este, a él no le gusta comer pato, vos. Le gusta comer gallina. Pues sí, me hago un molotito. Ahí estoy en tus lentes. Bueno, creo que yo sí me voy a meter porque tengo calor. Yo solo voy a grabar un TikTok y me zampo. Ya, vamos a ver, que quede claro. Ahí está la evidencia en el video. Papachita. Sí, bueno, aquí estoy ya sentada. Aquí estoy de punita. No tiene cuánto mide, pero póngale como uno cincuenta. Yo mido un cincuenta. ¿Por ahí? Pero sí está rico. Yo que sea, voy a ir a meter los pies. Los pies, ajá. Uy, enfoqué mis pies ahí. Pero sí, la verdad es que dan ganas de estar metidos ahí. La verdad es que vamos a volver. Tenemos que volver. Obvio. Vamos a grabar a Alex. El tripo de Alex. Alex, ¿qué estás haciendo? Ay, me doy la cabeza ya. ¿Y qué de verdad estás grabando aquí? Es que anda con los... Qué bárbaro, Alex. No. Mírenme. Dijiste que te querías meter. ¿Qué te pasó? Mira, de allá estuviera. Él fue el que estaba diciendo que metámonos, metámonos. Anda, dolor de cabeza, dice. Ay, Dios. Ay, ya casi nos vamos. Pues sí, como ya salí así. ¿Ya, Kaelin, te querés ir? Quiero, pero no me puedo salir. Porque tengo frío, si me salgo. Miren, gente. No, no nos queremos ir. Pero ya va siendo hora. Ay, despertó ya. Él estaba haciendo una broma a la muchacha que estaba dormida. Aquí le dan una chavada a Alex. Sí. No, pero además él no sabe que lo grabé. Aquí está, miren. Miren, ¿ves? Sí, ahí el niño ha venido a estar acostado. Si tiembla el teléfono es porque tengo frío. Ahorita estoy mojada. Entonces a él le hubiéramos hecho la broma que le estaban haciendo allá los amigos a la muchacha. Pero no. Nos dormimos. Ay, lo más triste de siempre, va. Yo ni siquiera me he cambiado porque no me quiero ir. Así se va a ir, dice, como siempre. Voy a llevarme un poquito de ataje. No, es que sí estaba bonito. Porque nunca habíamos venido. No sabemos, va. No lo sabes. Allá van aquellos ya. Todos tristes y decepcionados de la vida. ¿Por qué todo tiene que terminar? Sí, porque todo lo bonito tiene que terminar. Ay, ahorita ya se va a venir la... Ajá. Y ahí, ¿sabes? Que ya estaban preparando como para la cena. Tipo el buceo o algo así. Ay. Yo supongo porque era una gran mesa. Sí, ¿ves? Allá van aquellos. Entonces sabemos que tenemos que volver. Sí. Sepanlo. Así que... Sepanlo que volveremos. Y ya ni fuimos allá, fíjate. Ahorita, para ver así como... No, mira. Sí, es que ya se está viendo bien bonito. Miren, pues, ve. Bueno. Sigamos con el tour. Otro día volveremos.